Empresariado, es Luis que encarna ese proceso de cambio que la sociedad dominicana anhelaba, aspiraba y quería. Empresariado apoya a Luis, que los militares apoyan a Luis, que la iglesia apoya a Luis. Date cuenta que cuando tú atacas a la familia en narcotráfico o fallas con el acuerdo, tú eres un hombre muerto. La primera estocada y el primer daño que le hizo Danilo Medina a Leonel Fernández fue entusiasmar a su esposa para que... Buena conversación de poder con Salvador Holguín acá en Impolíticamente Correcto, el colega que yo no sé ya si decirle colega porque ahora es precandidato a senador por el PRM por Dajabón. Y precisamente esa es la primera pregunta que tengo que hacerte. Ya yo no siento al Salvador Holguín que daba las primicias. Me da la impresión de que tu proyecto a senador te está robando todo el tiempo que tenías para dedicar a la comunicación. Bueno, en parte tienes razón. Esto obedece a que después del proceso pasado de las elecciones del 2020, decidí tomar un respiro, una pausita, bajarle 10, como se dice, al volumen. Porque el proceso del 2020, o mejor dicho, del 2015 al 2020 fue de mucho estrés, de muchas situaciones, cuestionamientos, denuncias fuertes. Me correspondió manejar los casos más escandalosos de los últimos años en la República Dominicana, empezando en el 2015 con el Quirinazo y la Constitución de Quirino para la relación de Danilo Medina. Y luego entonces vino en el 2017 lo que le llamaron el braguetazo, que fue un tema embarazoso que me correspondió enfrentar, dado a que se me quiso facturar o indilgar algo que yo nunca dije, pero que fue un comunicador de Estados Unidos. Y finalmente no me quedó otra opción que pelear hasta el final. Entonces, después de vivir ese proceso, yo entendí que debía bajar un poquito. Y entonces mermé, descansé un poco, me fui de viaje, salí un poco de la pantalla. Y ahí entonces volví y retomé al inicio del gobierno hace tres años de Luis Abinader. Y entonces tomo la firme decisión de ir a representar a mi provincia de Dajabón, porque me lo pedían y la mayoría de las encuestas lo reflejaban de que sí, que Dajabón me quiere, que me aspira para senador. Entonces tomé la decisión de representar a Dajabón y eso es obvio que también me ha ocupado un tiempo importante y he decidido entonces hacer una pausa. He pausado periodísticamente, empresarialmente la comunicación no, sigo con mis empresas, pero periodísticamente, locutorilmente, comunicación o comunicacionalmente, he hecho una pausa y estoy enfocado ahora mismo en la provincia de Dajabón con el tema, con el proyecto político Salvador Senador. Se te podría catalogar como una figura exógena al partido revolucionario moderno. Se te ha visto en fotos compartir muy cómodo con el presidente Luis Abinader. Daría la impresión de que tú eres el candidato del principal inquilino del palacio. ¿Eso no ha traído ya alguna fricción con el partido? No, gracias a Dios no ha sido así porque nos hemos manejado con mucha prudencia, con mucho tacto. Es evidente que hay una relación primaria, hay una hermandad entre el presidente de la República y Salvador Roguín. Entonces eso es algo que yo no me lo busqué, ni tampoco lo diligencié, ni tampoco lo andaba buscando. Simplemente en el proceso de cambio que la sociedad dominicana estaba exigiendo, demandando mayoritariamente en el 2020, Luis me visita a mi oficina y a mi empresa ya y se reúne conmigo y me pide que le acompañe en el proceso. Ya de manera más enérgica, le habíamos colaborado en el 16, le habíamos colaborado en el proceso de la pre-campaña para ser el candidato, pero él quería a Salvador Roguín a tiempo completo y me convenció de que él era la mejor opción. Yo venía de una situación difícil, persecución del gobierno pasado, entonces decidí acompañarle y hicimos un pacto de hermano. Y se puede decir porque no hay nada de Estado, pero el pacto fue propuesto por él. Que pasara lo que pasara en la campaña, seguíamos juntos y eso me dio mucho ánimo, mucha confianza y decidí hacer lo que había que hacer, jugármela por el país, jugármela por el presidente Luis Abinader y le he seguido acompañando. Él ha sido muy condescendiente, me distingue, me respeta, me quiere y yo pues no me siento mal, no me es desagradable, me encanta cómo me trata y entonces él tiene un trato muy especial y yo espero que los demás se lo comprendan. Hay líderes que se encariñan con personas o que le tienen respeto o cariño a alguien, no significa que no quiera a los demás, pero es evidente de que hay un trato distinguido, diferente y de mucho respeto del presidente Luis hacia la figura periodística, comunicacional y empresarial Salvador Roguín. De más está decir que tú estás con la reelección. Voy a pasar del Salvador Holguín candidato al Salvador Holguín hombre de política. ¿Cuál es el mayor obstáculo que le ves a este segundo a la reelección? ¿Está dentro o fuera del partido? Bueno, en prima fase se pudiera observar que tal vez hay algunos ruidos y obstáculos con el tema de dos dirigentes importantes que queremos mucho, que desde el inicio de la gestión pues han trazado la raya de Pizarro, no coincidiendo ni comurgando con el modelo de gobierno del presidente Luis. Pero hay un detalle y es que la mayoría estamos acompañando al presidente Luis, creemos en él, le hemos dado un voto de confianza, lo llevamos ahí para que haga las transformaciones que la sociedad venía demandando, para que le devolviera la purcritud, la decencia, la transparencia, el orgullo de la dominicanidad. Y eso es lo que hemos visto en el ejercicio del poder que el presidente Luis está realizando. Entonces, nuestro país estaba que era una vergüenza en playas internacionales o en el mundo, era una vergüenza como lo más corrupto, los saqueadores, estaba gobernado por ladrones, personas vinculadas al narcotráfico y cuantas cosas feas, saqueadores del erario. Entonces, en Luis, el pueblo dominicano mayoritariamente cifró las esperanzas y le dio la oportunidad para que bien nos dirija y nos represente. Hasta ahora, mayoría de los que les apoyamos y le acompañamos nos sentimos orgullosamente del presidente Luis Rodolfo Binader. Primero, un hombre transparente. Segundo, se ha dedicado en cuerpo y alma a gobernar este país. Tercero, ha sacrificado su familia, su salud, su tiempo para dedicárselo 100% al pueblo dominicano. Tercero, o cuarto, mejor dicho, hay algo que el presidente dijo en campaña que lo ha cumplido al pie de la letra. No con las mismas palabras que lo decía Danilo. Danilo decía que hasta por rumor iba a actuar. Luis decía en campaña que el que osare equivocarse con los recursos del Estado iba para la justicia. Pero ya que mencionas a Danilo Medina, Danilo, antes de ser presidente e incluso quizás poco después de su primer periodo, habló en contra de la reelección. Lo mismo hizo Luis Abinader. Los videos están ahí. Él lo hizo con Cavada, también incluso con la misma María Sela, en fin. O sea, ¿cómo tú puedes, digamos, justificar ese cambio en el presidente de actitud? Sencillo. El presidente no se debe a él. Lamentablemente, presidente Luis Rodolfo Binader, usted no se gobierna. Hay un pueblo mayoritariamente que él eligió y quiere que usted siga. Pero hay una constitución que establece con claridad dos periodos consecutivos y nunca jamás. Entonces, él juró por esa constitución. Él se debe a esa constitución. El pueblo le acompañó, le apoyó y le sigue apoyando. Y no es verdad que Luis le puede saltar a este pueblo y que me cuse, como le estoy hablando. Pero él me conoce y sabe que soy sincero y hablo con el corazón. No es verdad que el presidente Luis le va a saltar a este pueblo dominicano. Ahora que no, que no va más y que un solo periodo y que él no, no, no. La constitución no se lo prohíbe. Las leyes, mucho menos. Las leyes adjetivas. El pueblo lo quiere en todas las encuestas. Las encuestas reales mayoritariamente dicen que gana entre un 57% en primera vuelta, en un 53% hasta un 61% ha marcado en otras. Entonces, con un escenario así, un hombre que le ha correspondido gobernar en los tiempos difíciles, en medio de pandemia, el país saqueado, con una crisis de salud, con una crisis económica. Yo lo que creo que el presidente Luis es lo que debemos darle un voto de reconocimiento, respaldo y de apoyo por la buena gestión que ha hecho al sacar el pueblo dominicano, el país hacia adelante en medio de tantas adversidades. Es curioso porque ese mismo argumento que tú que vas a plantear para defender y justificar la reelección del presidente es el argumento que utiliza Leónel Fernández para volver. Ajá. Sí, que es una reserva, una reserva que tiene experiencia y que esa experiencia es un recurso que tiene el país en modo que puede utilizarlo de emergencia. Él tiene razón, Leónel Fernández. Lo único es que él no se ha sincerizado con la sociedad dominicana y no le ha dicho que el pueblo dominicano le premió permitiéndole gobernar 12 años y que ya él, como presidente, no tiene nada nuevo que ofrecerle al pueblo dominicano. Más, Luis está terminando ahora su primera gestión, lo ha hecho bien. El pueblo dominicano mayoritariamente se siente representado y satisfecho y entonces hay que darle la oportunidad de que haga ocho años como también lo hizo Danilo. Cuatro años son muy pocos para un gobierno bueno. Pero tú sabes muy bien que ese tema de ese tema que se plantea de culminar su obra de gobierno es una falacia porque los problemas no no se solucionan, evolucionan. Sí, pero no he dicho que se va a solucionar todos los problemas, sino para completar la propuesta de gobierno que le mostró, le planteó a la sociedad dominicana. Es que cuatro años de su vida, además él llega a la presidencia con cuatro en un periodo muy difícil, hermano, no solo en la República Dominicana, sino mundial y usted lo analiza perfectamente y lo conoces. Entonces, la realidad es que Luis no viola la constitución. Oga bien, y si y si la violara, entonces la posición nuestra estaría en otra dirección, pero no la viola. Es un derecho fundamental que él tiene y no ha hecho ni va a hacer como otros que utilizar un mecanismo de comerse tiburón y tragarse ballena para poder modificar la constitución y presentarse a la reelección. ¿Quién debería ser el director de campaña del presidente? Mira, eso siempre debe ser una persona de la entera confianza del presidente o el candidato. En este caso, yo creo que él es que tiene la facultad, pero hay jóvenes, hay brillantes que están en la línea de él, que actúan con solo a la visión de gobierno y de estadista del presidente Luis. Un ejemplo, ahí está Eduardo Salobatón, sería brillante. Ahí está el mismo Paliza, José Ignacio Paliza. Ahí está la misma Carolina Mejía. Está también David Collado, no sé si le interesaría, pero sería un tremendo, porque le darían la oportunidad de demostrarle a la sociedad dominicana aún más su capacidad de articulador, armador político, porque lo ha hecho en el distrito como diputado, lo hizo como alcalde y como ministro de turismo lo está haciendo muy bien. Ya yo ni hablar, como jefe de campaña y director de finanzas del Distrito Nacional, lo ha hecho perfectamente y ha ganado todos los procesos. Entonces, darle una oportunidad a nivel nacional sería excelente. Hay muchos jóvenes ahí. ¿Del INE Ascensión? Bueno, del INE ya, de hecho, tiene un papel. Él es secretario de organización, le toca una gran tarea. El partido del partido. Sí, sí, sí. Pero le toca una gran tarea desde esa posición. Y su ocupación como ministro creo que no le daría el tiempo, pero sería excelente, tremendo. También un gran hombre, un gran trabajador político. Pero para ser un coordinador de campaña de un candidato presidencial y más un presidente que va a una reelección, tiene que ser una persona que pueda dedicarle el tiempo necesario y estar disponible las 24 horas para el candidato, para la sociedad y para el partido. Pero esa, así al vuelo, ¿qué te parece, hablando de eso, esta reunión que se dio de Luis Abinader e Hipólito Mejía, el presidente llegando del extranjero y en vez de coger para su casa, del avión coge para la casa de Hipólito. Y para colmo se reúne, para colmo se reúne con su familia, o sea, ambas familias. Bueno, mira. ¿Qué lectura tú le das a una reunión que ha causado mucho revuelo en el PRM? Porque ya lo que se está diciendo es que esa es la consagración del pacto de llevar a Carolina como candidata vicepresidencial. Mira, yo he conversado con el presidente Mejía, es un gran amigo de ahora, hace mucho. Esa familia me distingue, me quiere mucho, yo también a ellos y los respeto. Yo conozco muy bien de la relación del presidente Luis y don Hipólito Mejía. Y parte del éxito que está teniendo este gobierno, la gestión y el partido, obedece a que han aprendido de los errores. ¿Por qué se construye o se forma el Partido Revolucionario Moderno PRM? Precisamente por la crisis, por la diferencia, por los enfrentamientos en el viejo partido PRD. Entonces, se dio ahí la muy conocida frase que en una gallera no pueden haber dos gallos. En el proceso del 12, el 11, el 10, habían dos gallos, Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía. Cuando Luis Abinader pierde a Hipólito Mejía en el 16, en el 12, perdón, como precandidato, ¿qué hace Luis Abinader? Inmediatamente se suma, sin reserva y sin condición. Pero cuando Luis gana en el 2016 la candidatura, Hipólito hace lo mismo. Y cuando vuelve otra vez y la gana, en el 2019 la candidatura a Luis Abinader, ¿qué hace Hipólito? Inmediatamente se pone a disposición toda su estructura y todo su equipo a trabajar para que Luis hoy sea presidente y el PRM esté en el gobierno. Entonces, hay una relación primaria, madura, inteligente. Y entonces Hipólito ha decidido entregar el todo por el todo a la gestión de Luis Abinader, a la presidencia, al partido y a la sociedad dominicana. Por eso, don Hipólito, después de venir de un gobierno con muchas limitantes y situaciones en el 2004, con la quiebra de los bancos y los escándalos que estuvo envuerto ese gobierno, por la quiebra de los bancos, el hoyo de los bancos, como le dice también, Hipólito Mejía ha resurgido como el ave Fénix. Y se ha colocado y está terminando su carrera política en la cúspide y bien valorado porque don Hipólito ha entendido el proceso histórico que se está viviendo en la República Dominicana. Luis Rodolfo Abinader es la entesala o el garante del proceso de cambio que la sociedad dominicana demandaba del liderazgo tradicional, del empresariado, de la comunicación, de lo militar y del empresariado. Es Luis quien encarna ese proceso de cambio que la sociedad dominicana anhelaba, aspiraba y quería. Entonces, por eso estamos viendo que el empresariado apoya a Luis, que los militares apoyan a Luis, que la iglesia apoya a Luis, que las asociaciones y grupos sindicales recientemente le hacen una actividad en apoyo y pidiendo la reelección, anunciando el apoyo. Luis ha logrado algo que cualquier presidente debería lograr y le hace muy bien, que es unificar las fuerzas vivas, la sociedad y la familia dominicana. Tú has investigado y has denunciado el tema de la figura de los capos en República Dominicana, incluso un poco antes del crinazo. Yo te preguntaría a ti, tú que conoces ese tema, ¿cómo se da y cómo llega la conexión de candidatos de ese perfil al hoy partido de gobierno? Sencillo, en el proceso pasado hay precandidatos que no pasaron a lo interno del PLD y entonces buscaron un nicho donde escudarse. Date cuenta que lo que están presos, el diputado Gutiérrez y los demás, que están presos en Estados Unidos, vienen del PLD, eso es bueno dejarlo claro a la sociedad, no estoy justificando ni estoy diciendo que está bien, estoy diciendo que vienen del partido de la liberación dominicana y se mete, busca la manera de ser candidato a diputado por el PRM y entonces cuando cae, que los Estados Unidos la presen entrando a suelo americano, entonces ¿en qué partido está en el PRM? Pero no es que el Partido Revolucionario Moderno está protegiendo, es la cuna de X o Y personas de esa calaña, no. Es que los partidos son una composición y una creación de la sociedad, los partidos representan a la sociedad, los aspirantes, los diputados, los senadores, los alcaldes, los regidores, los presidentes, vicepresidentes, funcionarios, vienen del seno de la sociedad dominicana, porque a veces creemos que somos extraterrestres, no. Yo lo que sí estoy viendo ahora en esta coyuntura es a un partido muy vigilante, muy pendiente, creando las condiciones de transparencia, purcritud y honestidad para que los candidatos sean personas de perfiles muy claros, muy definidos y muy honestos. Un ejemplo, a mí me pidieron papel de buena conducta. Yo tuve que hacerme el doping, tuve que firmar un asunto de que si me cuestionan o aparece un caso mío, pues ya cedo la candidatura. El PRM está haciendo lo que hay que hacer en esta coyuntura para proteger a su partido. ¿Pedieron también el millón de pesos? No, yo di 100 mil fue. ¿100 mil fue? Sí. ¿Ah? 150 mil porque di. Recién. Es los candidatos presidenciales, un millón. Un millón. Sí, 150 mil. Entonces, pero el tema no es el dinero, el tema es que doping, papel de buena conducta, oye, me chequearon todo. Obvio, yo soy una figura conocida, que no tengo quemazón y tengo expedientes, un hombre limpio, gracias a Dios. Pero así como a mí, a los demás se lo han pedido. Y entonces, yo creo que estoy viendo a un partido transparente, pulcro, comprometido con la honestidad, comprometido con las leyes, con la Constitución, y comprometido con la sociedad dominicana. Entonces, cualquier pifia, cualquier pifia que hubo en el pasado, fruto del proceso mismo de las elecciones, que alguien se escudó o se coló, se colaron, entonces ahí tú tienes que saber que ahora se han tomado las medidas para evitar que cosas como esas se repiten. La actitud del partido en torno a la precandidatura de la esposa de Miqui López, la negaron. Está correcta su parte, y no estoy diciendo que está correcta porque ella sea o no sea, hay que demostrárselo. Es que esa es la línea del partido, personas que tengan expedientes o procesos pendientes o estén siendo procesadas por cualquier tema que infreja la ley, ellos decidieron suspenderlo, ponerlo a los lados hasta que esa persona demuestre su inocencia o culpabilidad. Yo no puedo decir nada, creo que es una familia que en el proceso pasado fue víctima en una etapa de la politiquería y la persecución, pero ahora tienen un escenario perfecto para demostrar de que de lo que se le ha acusado en el gobierno pasado del PLD y Danilo, no es verdad. Así que hay que darle el chance que demuestre su culpabilidad o inocencia. Danilo Medina, Leonel Fernández, en este tramo ya donde supuestamente hay una alianza concertada que no termina de llegar. ¿Alianza? Sí, sí. ¿Qué tú sabes de eso? Esa alianza solo Kiri no la puede lograr. No entendí. Ay, mi hermano, ahí hay situaciones y heridas muy profundas. Pero tú dijiste una vez que tú sabes qué fue lo que le hizo Danilo a Leonel. Tú dijiste eso y dijiste que es algo tan feo que tú no lo vas a decir. Yo creo que ya es tiempo de que tú lo digas. ¿Qué fue lo que le hizo Danilo a Leonel? Yo más o menos sé qué fue lo que le hizo a Leonel a Danilo. Pero ¿qué fue lo que le hizo Danilo a Leonel? ¿Qué no le hizo? ¿Será que no le hizo? Dime algo. ¿Qué le hizo Danilo en esos ocho años a Leonel? Mira, hay algo que tú nunca puedes lacerar ni tocar de un hombre. Y cuando hablo hombre también aplico lo de la Biblia, hombre-mujer. Pero ahora estoy hablando del hombre. Primero la familia. Danilo se la tocó y se la destruyó. Y se la destruyó. Sí, sí. Y lo voy a decir de esta manera porque son cosas personales que yo no me meto. A mí no me trata temas personales, pero ya tiene vinculación política. La primera estocada y el primer daño que le hizo Danilo Medina a Leonel Fernández fue entusiasmar a su esposa para que le diera la espalda a su esposo, Leonel Fernández, y se quedara en el proyecto político y de poder de Danilo Medina. Hasta el punto que recuerdo como ahora mismo cuando se estaba aprobando la constitución de Quirino en el 2015 en Metro Country Club 19 de abril que a su llegada le preguntaron a doña Margarita cuál era su posición al respecto de la modificación que se pretendía hacer para que Danilo se pudiera reelegir. Y ella dijo mi corazón está con Leonel y mi lealtad es a Danilo. Danilo la emborrachó tanto de poder la entusiasmó tanto que la llevó a perder el norte de lo que debía ser el comportamiento de una dama de su nivel de su estilpe esposa de un expresidente con posibilidad de volver a la presidencia por además primera dama y vicepresidenta. Entonces cuando la sociedad dominicana vio esa parte ahí mismo esa relación ese hogar se destruyó y la estocada fue entonces con el crinazo que en vez de doña Margarita colocarse del lado de Leonel Fernández que era la víctima y que era el que estaba siendo atacado vilmente y asesinado a su moral tampoco salió en defensa ni estuvo de su lado. Entonces ese fue el primer daño que Danilo le hizo a Leonel destruirle dividirle la intimidad a la familia a su hogar. y lo otro es el cuestionamiento y persecución asesinato moral con casos que algunos pudieran ser pero otros no. Entonces cuando tuve que un compañero un presidente un líder utiliza esas altimañas y formas para destruir a otro compañero y líder o hasta de la oposición que sea porque Danilo intentó contra Luis Abinader quiso hacer un expediente de narcotráfico y tuvimos que enfrentarlo yo fui uno de lo que enfrenté esa cobardía esa chapucería esa asquerosidad buscaron la manera para descalificar a Luis un hombre honorable di lo que tú quieras de Luis di te cae mal no hay problema todos los estamos la oposición dice que quebró sus empresas familiares no porque Luis es un hombre inteligente es un buen administrador y cuando ya inició su carrera hacia el palacio presidencial entonces ya él entregó sus empresas a un hermano que es una persona quien yo conozco y entonces se quitó para que las empresas sigan funcionando y él llegara a la presidenta de la república como lo logró entonces tú puedes decir lo que quieras de Luis pero querer vincularlo al narcotráfico como Danilo quiso hacer usando ese caso de la vega así no ok tú estás describiendo tú estás describiendo un escenario de relación irreparable de Leonel y Danilo pero fíjate que recientemente Juan Ubiérez hizo las paces con Leonel Fernández nadie pudo maltratar de manera tan inclemente públicamente a Leonel como lo hizo Juan Ubiérez y este último terminó reconociendo que estaba equivocado ¿no es eso acaso una luz o un ejemplo que nos puede decir mira si Juan y Leonel terminaron juntos quizás Danilo y Leonel también es que las diferencias entre Leonel y Danilo no son las mismas que tenía Juan Ubiérez con Leonel Fernández la de Juan Ubiérez era denuncia y cuestionamiento la de Danilo contra Leonel era persecución detrucción de su de su su familia y su moral es que eso es algo que no se perdona ni en política ni en los negocios ni en el empresariado date cuenta que cuando tú atacas a la familia en el narcotráfico o fallas con el acuerdo tú eres un hombre muerto entonces que ahí hay una situación que yo creo que no hay forma humana que se pueda recomponer porque ahora ¿quién es que tiene la bota puesta en el pecuezo para decirlo como se dice en la línea noroeste? no es Leonel es Danilo Danilo que necesita salvarse a ver si él no termina extraditado o procesado por los casos de corrupción en su gobierno en su administración ahora quien necesita a Leonel es Danilo mi señor eso tiene que quedar claro entonces ¿tú crees que Leonel Fernández sabiendo que va en decadencia este hombre que tiene un pie en los Estados Unidos y un pie en la República Dominicana o un pie en su casa y otro en la cárcel va a llevarle el chaleco de salvación? no y además la tendencia ahora mismo ¿cuál es? el pele de baja Leonel le hace el pueblo sube entonces a ellos están en una competencia real por quien ocupa el segundo lugar ese es el tema entre ellos dos y no creo que ese chaleco ese salvavida o ese chaleco de salvación se lo pase Leonel porque yo lo dije empezando cuando me hiciste esa pregunta yo creo que nada más Quirino unifica a Leonel Fernández pero no me dijiste no me explicaste no me explicaste como Quirino los unifica bueno porque Quirino es el que tiene la mayor confidencialidad e información fidedigna de ambos tanto del proceso del 15 como antes del proceso del 15 entonces yo creo que la única razón o el único punto de coincidencia y de armonización que pudieran tener esos dos líderes es con un mediador como Quirino Ernesto Pablo Lino Castillo que fue el que los desunió y es el que los puede unir Quirino el mediador si es el único que los puede unir a Leonel y a Danilo ahí no hay otro otro líder no hay otra personalidad Reinaldo Pared no lo pudo unificar el comité político no pudo lograr que ellos se entendieran que en medio de la diversidad tenían que entenderse como siempre lo hacían como no entendieron eso están en la oposición los dos para suerte del pueblo dominicano porque le han dado la oportunidad Luis de que demuestre de que se puede gobernar sin robar y sin acabar arrasar con los recursos del Estado Salvador Holguín en Impolíticamente Correcto contundentes revelaciones y la afirmación de su precandidatura a senador por Dajabón de todo esto me agrada ver que gente digamos adulto joven en tu caso pues irrumpen la política yo me he quejado del monarquismo en la política dominicana ahí vi lo último que vi fue a Charlie Mariotti Jr. como candidato diputado yo no tengo problemas con que un hijo de un candidato o figura pública conocida en política aspire el dato es que son demasiados son demasiados o sea ellos no pero tienen que hacer algo si pero la política y en el PLC se usa mucho exacto la dinastía un ejemplo en Dajabón ahora mismo en PRM también Faride Raful Bellito Supervi bueno pero lo que te quiero decir es que en Dajabón no está pasando eso en Dajabón yo no soy hijo de Juan Zapata que aquí lo respeto que es presidente del partido un amigo yo no soy hijo de Rafa Jiménez que fue senador yo no soy hijo de Don Mario Torres que fue senador yo soy un hijo de las entrañas del pueblo Dajabonero que en todas las encuestas que nos están midiendo ahora mismo tienen la mayoría y los números adentro y afuera para representar al pueblo Dajabonero entonces estamos trabajando mi hermano querido finalmente para darle a Dajabón un senador que se parezca a ellos que luche por la juventud emprendiendo creando las condiciones para empleo las becas universidad buscando acuerdos bilaterales entre la fundación el senado y universidades para enviar a nuestros jóvenes a estudiar estamos ante la antesala mi hermano Aneudi de darle a Dajabon un senador que es un auténtico vocero un defensor un embajador un representante un luchador por las mejores causas y por demás un trabajador social que siempre ha estado al lado del Dajabonero con tres ambulancias camión de asistencia social camión de cisterna para darle agua a los productores a los ganaderos a las amas de casa en tiempo de sequía tenemos una fundación con un centro tecnológico para dar clase de inglés informática gratis tenemos un centro tecnológico para dar cursos de fabricación de inversores de electricidad de todo tipo de cosas invirtiendo en la parte humana para que la provincia pueda encontrar el rumbo hacia el desarrollo y no siga en el atasco en el frisamiento en el estancamiento que está ahora mismo porque no tiene un verdadero representante no tiene un senador que legice no tiene un senador que fiscalice no tiene un senador que represente como debe representar orgullosamente al Dajabonero eso es lo que viene para Dajabon y con el apoyo mayoritario del pueblo Dajabonero y todas las fuerzas vivas si Dios quiere ya en un mes tres semanas estará estaremos ya como candidato proclamado y estaremos ya planteando de manera más clara más precisa las grandes cosas que le espera al pueblo de Dajabon de parte de su senador Salvador Holguín bueno ya lo escucharon gracias a ustedes por llegar hasta la parte final de esta conversación de poder con Salvador Holguín continuamos con Salvador Holguín